No creían fuera a vivir, tuvo que comer basura, todo lo que pasó a Malagón para ser el mejor portero. Por lo menos tres atajadas hizo para darle el bicampeonato a la América, el portero que necesita a México en su portería. Pero no siempre, todo fue gloria para Malagón. Desde su nacimiento, Malagón tuvo que combatir con una enfermedad. Los médicos le dijeron a su familia que, desafortunadamente, su esperanza de vida era apenas de 10 años. Malagón tuvo diabetes de nacimiento, una enfermedad que en México es una de las que más fallecimientos causa año con año. Y al ser de una familia de bajos recursos, sabían que iba a ser complicado poder llevar un tratamiento. Pero ya sea por obra divina o porque desde niño estaba destinado a cosas grandes, que superó esta enfermedad. Casi como considerado como un milagro médico para cumplir ese sueño de jugar fútbol. Y acá es donde nos gustaría decirles que esto fue lo peor que vivió Malagón. Que lo superó siendo un niño y a partir de ahí todo fue lindo en su vida. Pero las malas noticias no paraban con Luis Ángel ni su familia. Y es que a pesar de que a Malagón se le veía mucho futuro como futbolista, en las porterías de Zamora se sabía que estaba para cosas grandes. No podían dejar de lado que el portero vivía con muchas carencias. Esto obligó al portero a tener que trabajar y entrenar al mismo tiempo. Porque por si fuera poco, su padre sufría parálisis. Por lo que el joven Malagón se sacrificaba todo el tiempo para ayudar a su madre. Su madre cuenta en una entrevista que siempre veía a su hijo cansado, pero siempre con la ilusión de trascender en el fútbol y ayudar a todos en su casa. Yo le veía sus manos todas callosas porque él se iba a trabajar al mercado todos los jueves. Después de irse a entrenar, él andaba de cargador. Justo en ese momento de su vida, es que reportan que Malagón, para no darle problemas a sus padres, se vio obligado a buscar comida en la basura para poder comer. Niñez y adolescencia fueron pesadas para Malagón. Pero aún con todo esto, consiguió trascender y entrar en las fuerzas básicas del Santos Laguna. Pero parecía que la desgracia no lo dejaba de seguir. Malagón mismo ha confesado que si hay una persona que admira, es a su madre. Pues ella sufrió dos paros cerebrales y aún así, la señora es toda una guerrera. Y no dejó de luchar por su vida para ver a su hijo en lo más alto. A sus 27 años parece que todo esto fue una pesadilla, pero todo lo superó. Una enfermedad que los médicos no le daban esperanza de vida. Una vida llena de carencias, pero con la meta siempre de trascender. Vicampeón con el América, siendo el héroe de las águilas en esta última final contra Cruz Azul. Y ahora el titular de la selección mexicana. Luis Ángel Malagón no solo se ha convertido en un símbolo de talento y dedicación. Sino en una fuente de inspiración para miles de jóvenes que como él, sueñan con alcanzar lo imposible. Su historia nos recuerda que con trabajo duro, perseverancia y un corazón lleno de pasión. Cualquier sueño por más grande que sea puede hacerse realidad. Malagón es sin duda un orgullo para México. Un héroe nacido de la perseverancia y el amor por el fútbol. Gracias. 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 Gracias.